Esta edición de Cable Noticias a través de las pantallas de Canal 2 de San Antonio. De inmediato les presentamos el detalle de lo ya anunciado en los titulares. Esta tarde, la Ministra de Salud, Elia Molina, confirmó el Plan 20-20-20 en materia de construcción de hospitales en el país. 20 recintos construidos, 20 en construcción y 20 en etapas de licitación. En la priorización, se confirmó el Hospital Claudio Vicuña con inicio de obras en 2015 y terminó en el 2017. Durante la última sesión de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, la Ministra de Salud, Elia Molina, presentó el cronograma del Plan de Inversiones por un monto de 4.227 millones de dólares. Las últimas obras debieran estar listas en el año 2021. Hay tres tipos de edificaciones distintas. Seis hospitales se construirán desde cero, otros seis serán normalizados y otras 48 serán reposiciones. Entre los primeros hospitales en iniciar obras, el primer semestre de 2015, están los hospitales de Calama, Salamanca, Pitrofquén, Ezequiel González Cortés y San Antonio. El término de ellos está programado para el 2017. En el caso de San Antonio, se definió que el nuevo recinto contará con 160 camas, una inversión total de 63 mil millones de pesos y fracción con inicio de obras en 2015 y término para el año 2017. Así, el Gobierno está cumpliendo con el compromiso pactado en el último mensaje presidencial, donde San Antonio aparece como uno de los nuevos hospitales en el programa.